Deja que Dios te dé una nueva perspectiva, en un retiro espiritual para hombres, para nuevos creyentes, hombres que nunca han asistido o que necesitan un tiempo para buscar a Dios. Sábado 9 y domingo 10 de febrero, en el Centro de Retiros Eco-Hinaya, 375 quetzales por persona. Después del 3 de febrero tendrá un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería. ¡Gracias!